El arresto de ayer de 11 trabajadores hispanos en una granja en Fort Morgan ha provocado miedo y confusión en una zona en la que la tercera parte de los residentes son hispanos. Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, junto con alguaciles del condado Morgan y policías de Fort Morgan, realizaron un operativo en la granja Wilcott Derry, al noroeste de Denver. 20 inmigrantes fueron acusados de asumir criminalmente la identidad de otra persona y de usar documentos de identidad falsos o robados. Nosotros hablamos con la abogada que está defendiendo a algunos de los detenidos. Varias organizaciones comunitarias y religiosas se movilizarán para ayudar a las familias afectadas por la redada este sábado, debido a que ya se avisó que por el momento a los detenidos no se les concederá la libertad bajo fianza. ¡Gracias!